a Longoria del Grupo Plural para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de créditos fiscales a periodistas. Tiene usted cinco minutos, señor senador Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Me atengo a lo dispuesto en el reglamento para presentación de iniciativas, presidenta. Muchísimas gracias. El trabajo periodístico es una actividad no sólo que fortalece la libertad de expresión, sino que ayuda a la construcción de un modelo democrático en México. El trabajo periodístico es pieza clave para el ejercicio de otras libertades, de otros derechos. La libertad de expresión es, en una democracia, como el oxígeno en nuestra vida. Cuando esta falta, se asfixia nuestra democracia. Y en México, las y los periodistas se enfrentan varias vulnerabilidades. Hay un sinnúmero de riesgos. Algunos tienen que ver con presiones, con amenazas y otros con gravísimos contextos como asesinatos, como desapariciones o alguna enorme gama de incertidumbres que tienen que ver desde la falta de cumplimiento de las empresas para garantizar sus condiciones laborales, como hasta debilidades en términos de la protección y garantía de sus derechos. Infelizmente, México ha sido señalado a nivel internacional como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Esta tendencia, que si bien se heredó en este gobierno, ahora no se ha revertido. Hemos escuchado con preocupación en lo que va de este año van seis periodistas asesinados. Y también hemos escuchado con preocupación cómo se han aumentado otros riesgos, algunos de ellos incluso desde las más altas tribunas de la República. Pero hay contextos que han agudizado esta problemática, senadora presidenta. La pandemia vino a agudizar las desigualdades sociales que nosotros ya teníamos. Y también la pandemia del COVID pegó particularmente a las y los periodistas que en muchas ocasiones seguían realizando su trabajo. Se tiene registro de al menos 12 periodistas que perdieron la vida, algunos de ellos acá, colegas periodistas de la fuente del Senado que perdieron la vida. Se sabe al menos de 12 periodistas que han perdido la vida y más de 52 contagiados. Pero hay una particularidad que hoy yo quiero llamar su atención. Hay una serie de obligaciones que también corresponden a las empresas que contratan a periodistas. Y por increíble que parezca, no hay una definición profesional en la Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo de periodistas y venimos justo en el ánimo de poder dialogar, no sólo con los profesionales, sino con quienes hacemos la ley, para encontrar una forma de respaldar el trabajo de los periodistas en este contexto de riesgo. Hay una debilidad en la Ley Federal del Trabajo que propicia muchas simulaciones, que propicia incluso una serie de abusos y que propicia abusos e incumplimientos. Esta iniciativa busca generar un mecanismo de protección a los derechos sociales y a los derechos laborales de las personas periodistas. Y también quiero enfatizar que la crisis financiera, la crisis económica actual, también ha tenido una enorme repercusión en las personas que se dedican al periodismo. Tan sólo en 2018, antes de la pandemia, seis mil profesionales producto de la revolución tecnológica ya no tenían sueldo del trabajo que venían realizando. Nos parece entonces, compañeras, compañeros, que es indispensable que hagamos un reconocimiento legal a los derechos laborales y a los derechos sociales de las personas periodistas y de las personas que colaboran en los medios de comunicación. Esta iniciativa busca entonces modificar la Ley Federal del Trabajo para que podamos atender distintos aspectos que refieren a la protección de los derechos laborales y sociales de las personas periodistas y también la Ley de Impuestos sobre la Renta para generar estímulos a la labor del periodismo, sobre todo aquellos pequeños medios que hoy por hoy son vitales en la información y el trabajo comunitario. Reconocer así el carácter de interés público del trabajo de las y los periodistas en México. Hay una segunda columna en esta iniciativa que tiene que ver con incorporar un capítulo 18 al título VI de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué refiere esto? Hicimos un ejercicio de diálogo con personas periodistas antes de la pandemia. Nos encontramos justo platicando con ellos en el patio del federalismo, presidenta, Porque varios de ellos no pueden acceder a créditos, varios de ellos no tienen seguridad social, varios de ellos se ven en situaciones o de ser forzados para revelar sus fuentes o incluso donde los medios que les emplean no sólo les pagan menos, simulan el seguro social, sino que les forzan a hacer temas de investigación, por ejemplo, en zonas de extrema violencia y en caso de alguna afectación a su integridad o vida, los medios se desentienden, presidente. Esta modificación busca que los empleadores asuman la responsabilidad que corresponde para que puedan atender en caso de que así fuere la cobertura de sus derechos sociales y laborales. Hay un conjunto de artículos que tienen una modificación que podamos incluir la definición de periodista en la ley como se indica, que podamos determinar las relaciones laborales que se indican, que se pueda fijar un salario mínimo profesional para las personas periodistas, que se pueda dar la garantía de acceso a la seguridad social y capacitación obligada, exceptuando a medios indígenas o pequeños medios comunitarios, Muchas gracias, senador. Me atengo al reglamento, presidenta. Gracias. Que se pueda también generar una condición para que las personas periodistas puedan apelar a un código de ética y en su caso, si hubiere conflicto con las empresas que los emplean, pueda ser una causa legal de despido justificado para que tengan todos los derechos a salvaguarda. También nos parece fundamental que en caso de rescisión de contrato tengan la posibilidad y la protección que establece la ley en todos los ámbitos judiciales y laborales que hoy no existan y establecer la posibilidad de terminar la relación laboral cuando se viole la cláusula de conciencia y que las y los periodistas no sean forzados a hacer trabajos que ellos no quieren realizar. Y por supuesto que pensamos que en la ley de impuestos sobre la renta se debe de reconocer el carácter de interés público y dar estímulos a los pequeños medios de comunicación. Presidenta, yo veo con mucha preocupación que el entorno del ejercicio profesional de la libertad de expresión en México está cada vez más enrarecido. Casi todos nosotros hemos expresado nuestra solidaridad. Creo que una de las mejores maneras de hacerlo es garantizar los derechos sociales y laborales de las personas que se dedican a eso. Creo que es indispensable que asumamos ese vacío y así protejamos la libertad de expresión en México. Yo quiero agradecer a las y los periodistas que ayudaron con sus ideas, con su trabajo. Nos reunimos en más de seis talleres para redactar junto con ellas y con ellos esta iniciativa. Es producto de un trabajo colectivo sistemático. Nos duró más de dos años porque nos tardó la pandemia. Y en este contexto de crisis creo que es fundamental que la podamos aprobar. Les invito a acompañar esta iniciativa. Y termino también expresando toda mi solidaridad a Carmen Aristegui y a los demás periodistas porque retomo lo que ella decía. El país no merece ser envenenado. No merece ser envenenado con el ataque desde la más alta tribuna a quienes no piensan como el presidente. No merece ser envenenado violando la ley en tiempo real. No merece ser envenenado machacando derechos de las y los periodistas. Carmen Aristegui representa como muchos ese ejercicio de libertad que incomoda al poder como lo ha hecho Loret, como lo ha hecho Brozo y muchas y muchos más. Y por eso me parece que para salirnos del ámbito de la discusión política entremos al ámbito de los derechos. Tutelar los derechos sociales y laborales de los periodistas es la mejor manera de fortalecer nuestra democracia. Por su atención. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Se ratifica el turno a las Comisiones Unidas de Trabajo y Provisión Social y de Estudios Legislativos.